Yo tengo una novia que la quiero tanto Pero es coquetona, yo ya no la aguanto En todos los bailes siempre es la primera Como mueve tanto sus lindas caderas Ella se divierte bailando y tomando Con todos los chavos que la están mirando Ella se divierte bailando y tomando Con todos los chavos que la están mirando Ella baila cumbia, también duranguense Nunca se cansa de tanto moverse Ella baila cumbia, también duranguense Nunca se cansa de tanto moverse Tengo una novia que la quiero tanto Pero es coquetona, yo ya no la aguanto En todos los bailes siempre es la primera Como mueve tanto sus lindas caderas Ella se divierte bailando y tomando Con todos los chavos que la están mirando Ella se divierte bailando y tomando Con todos los chavos que la están mirando Ella baila cumbia, también duranguense Nunca se cansa de tanto moverse Ella baila cumbia, también duranguense Nunca se cansa de tanto moverse Mi llama y la cumbia, también duranguense Nunca se cansa de tanto moverse Ella baila cumbia, también duranguense Nunca se cansa de tanto moverse Nunca se cansa de tanto moverse Nunca se cansa de tanto moverse